¿Está? A ver, Sevita, hola, te estamos viendo. ¿Cómo estamos? Como les prometí. De festejos. Sí, estamos acá, dentro ya del Cricket Club. Estoy con el presidente, Fabián Spell, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos. Por favor, el vocal, Sebastián Arcea, muchas gracias por recibirnos. Y el vicepresidente, que tiene un nombre que me encanta, que es Paul Martin. Bienvenido, muchas gracias por recibirnos. Yo me llamo Sebastián González, no tiene nada de así como status. Vos sos Paul Martin, ¿eh? Calcio, calcio perfecto. Con este hermoso club en el que estamos, que bueno, siguen pasando los años, siguen pasando los años y el club se mantiene. ¿Qué se siente ser el decano, el verdadero decano? Porque estábamos charlando fuera del aire. Hay muchos clubes de fútbol que se pelean, no, el decano soy yo. Y acá ustedes calladitos, pero no, no, mirá que tengo el acta acá de fundación. ¿Y de cuándo data? Y bueno, estamos desde 1861, o sea que el decanato ya está reconocido. Más allá de que de pronto algunos se pelean todavía, es un orgullo. La verdad que es un orgullo y está muy bueno que podamos de alguna manera difundir y que se haga conocer dónde nacen los deportes en el Uruguay. Y bueno, es una oportunidad bárbara que nos dan de que conozcan un poquito más de cómo llegaron todos los deportes al Uruguay. Yo comentaba en la primera salida que, por ejemplo, el primer equipamiento deportivo en cuanto a pelotas, palos, fue importado por ustedes, ¿no? De allá lo trajeron. Incluso no lo dejaron pasar porque dijeron, no, no, ¿y esto qué? Tal cual, sí, sí, sí. Esto fue, imagínense, ya ya finales del 1800. Y vos importaron materiales para practicar el críquet. Y bueno, nadie sabía de qué se trataba. Entonces no había una codificación de esos materiales para la importación. Entonces los materiales iniciales fueron requisados para luego después y permitirnos empezar a difundir los deportes acá, ¿no? Detrás nuestro tenemos una línea del tiempo que, imagino, tuvieron que ser muy estrictos a la hora de seleccionar acontecimientos porque son tantos años. Pero cuéntenos, por ejemplo, el vocal alguna, por ejemplo, el primer partido que hubo internacional, el primer encuentro rioplatense, ¿cómo fue? Sí, bueno, el primer partido de fútbol registrado es en el año 1878 contra una tripulación inglesa. El primer partido local fue contra el Rowling en el año 1881 y el primer partido internacional, no, mejor dicho, el primer gol uruguayo fuera de Uruguay se registra en el año 1888 por Stanley Bowles que perdimos contra el Buenos Aires Cricket Club 2 a 1, pero bueno, el primer gol uruguayo fue ese. Y bueno, eso es a nivel de historia vieja, digamos, ¿no? Después tenemos historia un poco más reciente, pero bueno, doy la palabra al resto, no sé. Por ejemplo, en hockey las chicas ganaron 10 años seguido, ¿puede ser? Sí, increíble. La verdad que las chicas, 11 años consecutivos, campeonas de hockey uruguayos, lamentablemente, producto de las mudanzas que hemos tenido que hacer durante el tiempo, la actividad de hockey quedó un poco relegada, ahora nuevamente le estamos dando mucha más difusión y esperemos que en pocos años tener de vuelta a las chicas del hockey del Cricket. Cooperar ese lugar. Exactamente, exactamente. Hablaba de las mudanzas de vicepresidente y a qué se debió que, por ejemplo, esta es la quinta sede del club, arrancaron allá en el hospital, ¿no? Sí, donde está el hospital militar. Y bueno, en 156 años se dio de que el club tuvo, esta es la quinta sede, por diferentes motivos, en sus comienzos, evidentemente, la propiedad no era del club, después por temas que se fue dando en el caso del hospital militar, después pasamos a la zona de Sallago, después a Carrasco, y bueno, hoy día estamos acá con un predio que es del club, que hay que reconocer a los visionarios directivos de hace más de 20 años, que pensaron en que sería bueno que el club tuviera un predio propio. Tuvimos la gran suerte de que con esa visión encontraron este lugar que es espectacular. Y bueno, hoy en día, ya hace 20 años que estamos acá, disfrutando de estas 10 hectáreas totalmente equipadas, con canchas de fútbol, de rugby, de tenis, pileta abierta, y bueno, con una masa social creciendo, y sobre todo apostando a las nuevas generaciones. Hablando justamente de generaciones, imagino que el vínculo de ustedes con el club viene de familia, por ejemplo, sus padres y abuelos. Y bueno, tal cual, yo nací acá, mi padre es socio toda la vida acá, nací acá, de hecho, mi infancia fue corriendo allá en las canchas de la sede de Carrasco, y obviamente eso ya es como un legado de sangre, ¿no? Y estamos acá intentando continuar con eso que nos transmitieron mi viejo, mi caso, y bueno, muchos socios más veteranos del club también. Y su familia, imagínense, tienen hijos también, es como que no se salvan, ¿no? Del legado. Todas nuestras familias están acá, esa es la generación que apostamos, y creo que, creo, no, apostó siempre el club, por algo la permanencia en tantos años y la continuidad, y la idea es poder transmitirles, y sobre todo, yendo un poquito al libro, o sea, la idea de esto es que haya un libro donde uno pueda reencontrarse un poco con la historia, que a veces es difícil percibirla, porque hablar de 156 años y que el club nace prácticamente con el país es bastante increíble. Y bueno, no solo para refrescarle la memoria a muchos de los que estamos y a otros tan veteranos que de pronto pueden acompañarnos todavía, sino a las nuevas generaciones o nuevas familias que se acercan al club, que conozcan un poco de la historia y así apreciar lo que realmente tenemos, ¿no? Se pueden meter en la página del Montevideo Cricket, de ahí se los mandan al domicilio. Y a cualquier parte del mundo, porque hay mucha gente, y vos pensás que en tantos años mucha gente no vive en el país, hay muchas familias que tuvieron algún familiar que tuvieron que ver con el club y que de pronto están... Mencionados, aparecen en alguna de las páginas. Entonces, de hecho, ya hemos mandado libros al exterior, gente que está en el exterior que se ha enterado, gente que mantiene vínculo con el club, pero va a surgir otra tanta que de pronto no, que de pronto hace muchos años que no está en contacto con el club. Y, bueno, como decís vos, a través de la página, entran a la página de Montevideo Cricket y ya ahí les aparecen los datos como para contactarse. Muy bien. Cuca, creo que te puedo dejar la última. ¿Querías preguntar algo? Sí, una preguntita. ¿Qué les enseñan a los hijos, a los nietos? ¿Cuáles son los valores del club que les interesa transmitir? Cuca me pregunta por los valores que tratan de transmitir, de inculcarle a las nuevas generaciones. Imagino que debe haber acá en el club. Bueno, muy interesante la pregunta, porque básicamente el club históricamente ha hecho un culto de la cultura del fair play, del amateurismo, del verdadero espíritu del deportista. Y eso lo mamé yo, lo mamaron los más veteranos y intentamos transmitirlo a quienes hoy están empezando a ser las primeras armas en los deportes que practican aquí. Eso sin duda es, yo diría que es el principal legado que intentamos transmitir a los deportistas. Muy bien. Bueno, ¿me escuchan por ahí, Figuereo? ¿Está por casualidad que le quiero comentar una cosita? Ya sé por dónde viene la mano el hombre que está sentado ahí. Ya sabe por dónde viene la cara. Sí, claro, ya se tapa la cara. Sí, ¿por dónde viene la mano? A ver, contame. No sé si le va a dar el cuero para decir lo que quiere decir. No sé, no sé. ¿Estás hablando de Sebastián? Estoy hablando del doctor Sebastián Arcia, exactamente. Dice que no sabe si le va a dar el cuero para decir lo que tiene que decir. A él no, pero a mí sí. Porque yo le cuento a toda la audiencia que el señor Sebastián fue compañero del liceo de nuestro conductor. Es correcto. Dice que es muy serio, una familia, ¿no? En quinto, sexto liceo. ¿Y saben qué hacía nuestro compañerito de trabajo? ¡Ay, ay, ay! Su primer auto fue... Escuchate esta. Pongan a grabar. Ahí está. Nuestro compañero, su primer auto fue un Ford Falcon y que era bordo... ¿Y saben lo que hizo el señor? El señor le cambió la bocina y le puso una bocina que era una sirena. Entonces, el serio conductor que iba por las calles haciendo finito entre los autos a toda velocidad pasando con la sirena. Eso es para que vean cómo uno puede madurar y terminar siendo así, ¿no? Como que no todo está perdido. ¿En qué página libros que está? No me acuerdo, pero está seguro. Aparece en el libro. Perfecto. Habla muy bien, habla muy bien. Ahí escuchamos el auto de Figueredo. Que se guardó la más dura de todas. Eso está muy bien. Le agradezco. ¡Ay, no! Dice que habla muy bien de vos que te guardaste la más dura. Sí, mejor nos la contemos porque... Es por el horario. No, no. Yo me la voy a chusmear ahora y después me la cuento. Un abrazo grande para toda la gente de Cris. Buen fin de semana. ¡Woo! 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 ¡Qué bandidillo! ¡Está sonando la bocina! ¡Qué bandidillo! Bueno, KD1000 será...